Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Que lo nuestro es evidente, bebé Apostemos a nuestra relación Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Que lo nuestro es evidente, bebé Pase lo que pase, duela a quien le duela con este amor Grabamos una novela de cuentos de hadas Muchos hombres ya te amaban cuando yo te conocía Pero yo sabía lo que tú querías, nada es fantasía Y mucho menos ilusiones, que has tenido desilusiones Si no encuentras las razones, te pagaron con dolores Bebé vaya no llores, que ahora eres tú la inspiración de mis canciones Tú, bebé, cuando estás conmigo te sientes bien Al igual que yo, mi amor, somos dos contra el mundo Tú, bebé, cuando estás conmigo te sientes bien Al igual que yo, mi amor, somos dos contra el mundo Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Que lo nuestro es evidente, que lo nuestro es evidente Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Que lo nuestro es evidente, que lo nuestro es evidente Tú, bebé, cuando estás conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Y no le hagas caso a la gente Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Que lo nuestro es evidente, bebé Y no, 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 y no, no, apostemos a nuestra relación Y vamos a hacer el amor, como dos locos enamorados Quédate conmigo aquí, y no le hagas caso a la gente Que lo nuestro es evidente, bebé Y no, 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 y no, no, yeah Y, bebé, cuando te digan algo de mí, tú solo picheale Si sabes que mi amor por ti es verdadero Dime los 7, Rollero Alex Evolution Records Leito, en la guitarra Hazla llorar como tú sabes Cool Shot, in the track